Era hace una vez un molinero muy pobre que dejó a sus tres hijos por herencia un molino, un asno y un gato. En el reparto el molino fue para el hijo mayor, el asno para el segundo y el gato para el más joven. Este último se lamentó de su suerte en cuanto supo cuál era su parte. ¿Qué será de mí? Mis hermanos trabajarán juntos y harán fortuna, pero yo solo tengo un gato. El gato escuchó las palabras de su joven amo y decidió ayudarlo. El gato dijo, no se preocupe mi señor, yo puedo ser más útil y valioso de lo que usted piensa. Le pido que por favor me regale un saco y un par de botas para andar entre los matorrales. Aunque el joven amo no creyó en las palabras del gato, le dio lo que pedía, pues sabía que él era un animal muy astuto. Poniendo su pala en marcha, el gato reunió algunas zanahorias y se fue al bosque a cazar conejos. Con el saco lleno de conejos y sus botas nuevas, se dirigió hacia el palacio real y consiguió ser recibido por el rey. Su majestad, soy el gato con botas, leal servidor del marqués Carabás. Este fue el primer nombre que se le ocurrió al gato. El marqués quiere ofrecerle estos regalos. Los conejos agradaron mucho al rey. El día siguiente, el gato con botas volvió al bosque y atrapó un jabalí. Una vez más, se lo presentó al rey como un regalo del marqués de Carabás. Durante varias semanas, el gato con botas atrapó más animales para presentarlos al rey. Al rey estaba muy complacido por el marqués de Carabás. Un día, el gato se enteró que el rey iba de visita al río en compañía de su hija, la princesa, y le dijo a su amo. Haga lo que le piden, mi señor. Vaya al río y bañase en el lugar indicado. Yo me encargaré del resto. El joven amo le hizo caso al gato. Cuando la carroza del rey pasó junto al río, el gato se puso a gritar con toda su fuerza. ¡Socorro, socorro! El señor marqués de Carabás se está ahogando. Recordando todos los regalos que el marqués le había dado, el rey ordenó a su guarda ayudar al joven. Como el supuesto marqués de Carabás se encontraba empapado y su ropa se había perdido en el corriente del río, el rey también ordenó que lo vistieran con el traje más elegante y lo invitó a pasar al carroje. En el interior del carruaje se encontraba la princesa, quien se enamoró inmediatamente de la puesta y elegante marqués de Carabás. El gato, encantado de ver que su piano empezaba a dar resultados, se fue delante de ellos. Al encontrar unos campesinos que cortaban el prado, en un enorme terreno dijo, Señoros campesinos, si el rey llegara a preguntarles a quién pertenecen estas tierras, deben contestarle que pertenecen al rey de Carabás. Háganlo recibirá una gran recompensa. Cuando el rey se detuvo a preguntar, los campesinos contestaron a la unicida. Su majestad, esta tierra son de mi señor, el marqués de Carabás. El gato, caminando adelante de la carroza, iba diciendo lo mismo a todos los campesinos que se encontraban. El rey preguntaba lo mismo y con cada respuesta a los campesinos, se asombraba más de la riqueza del señor marqués de Carabás. Finalmente, el ingenioso gato llegó hasta el más majestuoso castillo que tenía por dueño y señor a un horripilante y malvado obro. De hecho, todas las tierras por las que había pasado, el rey pertenecían a ese castillo. El gato sabía muy bien quién era el obro y pidió hablar con él. Para no ser rechazado, le dijo al obro que le resultaba imposible pasar por su castillo y no tenía el honor de darle sus respetos. El obro, sintiéndose adulado, le permitió pasar. Señor, he escuchado que usted tiene el envidiable don de convertirse en cualquier animal que desee, dijo el gato. Es cierto, responde el obro, y para demostrarlo mal, convertiría en león. El gato se asustó de tener a un león tan cerca. Sin embargo, estaba decidido a seguir con su plan adelante. Cuando el ogro volvió a su repilante forma, el gato dijo, Sus habilidades son extraordinarias, pero me parecería más extraordinario que usted pudiese compartirse en algo tan pequeño como un ratón. Claro que sí, puedo, responde el ogro con tan modesto. Cuando el ogro se convirtió en ratón, el gato lo atrapó de un solo zapatazo y se lo comió. Al escuchar que se secaba el carruaje, el gato corrió hacia las puertas del castillo para darle la bienvenida al rey. Bienvenido al castillo del señor Márquez de Carabás. ¿Cómo, señor Márquez de Carabás, exclamó al rey? ¿También a este castillo le pertenece? El rey, deslumbrado por la enorme fortuna del rey de Carabás, dio su consentimiento para que se casara con la princesa. Aquel joven, que antes fue pobre, se había convertido en un principio gracias a la astucia de un gato. El joven nunca olvidó los favores del gato con botas y recomenzó con una capa, un sombrero y un par de botas nuevas.